El calendario de vacunación voluntaria contra la COVID-19 detalla que este jueves estarán desarrollando la inoculación en el Distrito 2 de Managua y en el municipio de Matiare, así como en Siona, Rosita, Bonanza, Murucucú y Bocana de Paigüas. Y para el día viernes estarán en Managua y en el Caribe Norte. Salud tenemos para mañana 20 de mayo vacunación en el hospital Lenín Fonseca, que en Managua, en Matiare, en el centro de salud, en Siona, en la filial Las Minas, en Rosita, en la casa materna, en Bonanza, en el hospital primario Esteban Hainz y en Mulucucú, también hospital primario Carlos Fonseca Amador, Bocana de Paigüas, casa materna, casa materna de Ubu Norte, también, a ver, allí, todo esto por la mañana y luego pasamos para el 21 de mayo, que es el viernes, donde también continuaremos la vacunación voluntaria contra el COVID-19 en Managua y en el Caribe Norte. En cuanto a la jornada de vacunación contra la influenza, Rosario Murillo, vocera del gobierno, detalló que ya han cumplido con el 85.5% de la meta de dosis a aplicar. En los SILAIS, los 19 nos reportan en cuanto a la vacunación contra la influenza, que se han aplicado 161.591 dosis, ya llevamos el 85.5% de la meta, gracias a Dios, cumplida, protegiendo la salud de nuestros adultos mayores. 190.000 son las dosis que vamos a aplicar, Dios mediante 161.595 hemos aplicado ya. Y hoy estamos recibiendo equipos quirúrgicos, láser, para fortalecer todo el sistema de cirugías en el hospital Berta Calderón. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.